Empezamos con la época navideña y como ha sido tradicional en la ciudad de Quito, el pesebre en el panecillo lo hemos encendido, de tal modo que comenzamos con este evento religioso para quienes somos católicos, el nacimiento del niño Jesús. El día de hoy estamos dando inicio a una hermosa tradición que desde el año 2005 se instauró aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. La empresa metropolitana de Quito con sus obreros, sus trabajadores procedió primeramente en ese año a construir todas estas esculturas que el día de hoy están en el panecillo. La Navidad que es llena de amor, de paz y de solidaridad. Este momento es especial para recordar y encender este nacimiento que se va a hacer aquí en el panecillo, que es tradicional aquí en Quito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!